¿Son tus amigos? Mis amigos de hace casi 20 años. Y a algunos no los he vuelto a ver. ¡Hostia, cuánto tiempo! Ya me ha contado Félix lo bien que la habéis pasado aquí. Puedes saber qué te habrá contado. Oye, ¿y Ángel? ¿Viene al final? Sí. Bueno, no ha llegado todavía, pero está de camino. Oye, contarme un poco de Ángel. Lo llamábamos el profeta. ¿Profeta por qué? La última vez que nos vimos no fue la cosa de las manos. No encontramos, dicen tonterías, que iba a ser el fin, que esto era el fin de todo. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Habéis visto alguna vez el cielo así? Se ha ido la luz en la casa. Este no es un apagón. ¿Y los coches? ¿Eh? ¿Los móviles? ¿Qué pasa? Rafa no está. Pues habrá que bajar al pueblo a buscar ayuda. No vamos a quedarnos aquí. ¿Hola? ¿Qué coño pasa? ¿Qué cojones estaba de guardia? ¡Chargio! ¿Qué? ¡Chargio! A partir de ahora que nadie se quede solo. ¿Qué pasa? ¡No, no entresía la guardia! ¡Eva, no! ¡Es Ángel! Es todo como él dijo. Los animales, las casas vacías, los coches abandonados, todo. ¡Ya vienen! Está pasando en todas partes. ¡Ay, es algo que ocurre! ¡Mariel! ¡Eh, sube el barco! No tengas miedo.